Hecha reversa el ayuntamiento de José María Morelos al aplicar mano dura contra los empresarios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, luego de que el secretario general de la comuna Edwin Sabido Mo en fechas recientes declarara que había tolerancia incluso del show desnudo porque se trata de un problema heredado por administraciones pasadas, no obstante ahora el funcionario fue tajante al decir que habrá sanciones contra quienes incurran en faltas. Hacer de su conocimiento, exhortar a las personas que venden bebidas alcohólicas a que respeten los horarios que se tienen establecidos. Hemos de recordar que la ley nos faculta a nosotros como ayuntamiento precisamente hacer esta regulación y pues obviamente a las personas que incurran en una falta pues deben tener sus debidas de sustancia de parte de la tesorería, es decir, que sí efectivamente tienen el conocimiento para que se pueda otorgar esta cuestión de la ampliación de los horarios. Obviamente esto lo tratamos de dar para que pueda, para que se pueda menguar la cuestión y que no se vaya a dar la proliferación de pues el clandestinaje. Aseveró que existen dos establecimientos únicos con permiso especial para la venta en horarios aplazados pero enfatizó siempre existe un control para la vigilancia que desarrolla por seguridad pública. Puso en relieve que como autoridades serán estrictos en la regularización del tema de venta de bebidas alcohólicas para no fomentar el alcoholismo o que los establecimientos no respeten la ley. Para Canal 10 informó Juan Ojeda